Como estábamos diciendo por ahí, como decía Carlos, la lucha sigue, como dice el otro. Y esta canción la compuso con motivo de celebrar todos los meses, los domingos sin prisa, ¿vale? Y entonces... ¡Suscríbete al canal! Bueno, los que no lo sepáis, o incluso los que queráis escucharlo, porque es complicado grabar y queremos grabarlo. Así que por favor, por favor, los dais atrás, solo son tres minutos. La canción es muy cortita, muy cortita. ¿Qué quiere grabar la Bruno? Muy cortita, de verdad. Un tres minutos, ¿vale? Y lo dejamos. Y así ya os voy concierto ya. Entonces, cantos las canciones, porque es que la quiere grabar. Entonces, para... Bueno, los que no lo sepáis, el domingos sin prisa es un mercado que intenta poner en marcha una moneda social, que no es el euro, sino el osero, por forma de rebelión, más sutil, más complicada y más anticapitalista, si se puede. En fin, intento. Entonces, por favor, es que la quiere grabar con los micrófonos. ¡Atención! Un momentito, por favor. No queremos engaños y nos gusta sufrir. Es por eso que algunos vamos a seguir generando la doles, rellenando ilusión, compartiendo las dudas y otra vivención, los errores que habrán. Nos dos comemos juntos, muchos ojos de más, las soluciones que empiezan por saber estar. Sin prisa, cuando el mínimo es mucho y mucha la soledad, en los tiempos oscuros saca tu bondad, porque es tan importante el derecho a vivir, cuando el tiempo te mata y pasa por aquí. Este espacio es real, es un pequeño punto donde la calidad depende solo de nuestras ganas de probar. De cada uno. Y durará... Y durará... lo que duremos y será lo que seamos que haya buenas vibraciones y es un comienzo de algo de un algo mejor oh, si andas alto engaños y que aburre sufrir te ofrecemos descanso pasa por aquí muchas gracias a los representantes públicos y nos vemos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video